Las dos cosas, bueno, lo hablamos al comienzo de Telenoche, cuando se retire Messi, ¿quién va a tomar la aposta? ¿Quién va a tomar esa corona? Haaland, Mbappé, Rashford... Hay muchos candidatos, Bellingham... Bueno, le preguntaron por esto, ¿quién es el mejor? Dijo Messi, pero también tiró un palito, fíjense. Sí, es verdad, es verdad que él ganó, y él ganó la Copa del mundo, así que no sé qué decirle. Él es el mejor que ha jugado, creo, así que sí, no sé.